Todo inició en 1980, cuando tres barcos atuneros estadounidenses fueron detenidos por pescar ilegalmente en aguas mexicanas. Lo que parecía una acción rutinaria de vigilancia no fue así. Tras el suceso, México decidió proteger sus 200 millas de aguas territoriales y evitar la pesca ilegal en la zona. Por su parte, Estados Unidos aplicó un embargo a la importación de atún aleta amarilla procedente de México. El bloqueo se levantó en 1986, pero cuatro años después estableció otro. En 1990, el Congreso estadounidense modificó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que obligaba a los países exportadores de atún aleta amarilla que operaban en el Océano Pacífico Oriental a informar sobre sus programas y reglas de protección a los delfines como requisito para vender en el mercado estadounidense. Pero la regla no se aplicaba a quienes pescaban en el Océano Atlántico ni en el Pacífico Occidental, la zona de operación de la flota estadounidense. En 1992, Estados Unidos también prohibió la importación de atún a países que compraran el producto mexicano, lo que llevó a naciones clientes a dejar de adquirir nuestros productos. Durante más de una década, los pescadores mexicanos cambiaron sus métodos para capturar atún para reducir la muerte incidental de mamíferos marinos. En 2004, después de varias controversias internacionales, se levantó el embargo. Pero las puertas del mercado estadounidense no se abrieron por completo. Desde el segundo embargo, organizaciones ambientalistas y empresas empacadoras promovieron que las latas del producto que se comercializaran en el mercado estadounidense llevaran la etiqueta Dolphin Safe o Delfines Protegidos. El etiquetado se le negó a exportaciones mexicanas, aunque se entregó a otros con reportes de alta mortalidad de delfines. Por esta razón, en 2008 México inició una controversia ante la OMC. En mayo de 2011 México ganó un primer round y en noviembre del 2015 la organización resolvió a favor de nuestro país. Dicha resolución obligó a Estados Unidos a modificar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos o aplicar de la misma forma a todos los exportadores de atún que participaban en su mercado. De no hacerlo, México podría aplicar medidas compensatorias en algunos productos estadounidenses para resarcir el daño causado a los pescadores de atún. Fue entonces cuando México decidió imponer una sanción en represaria por 472.3 millones de dólares, la cual planeaba imponer a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa estadounidenses. Sin embargo, el árbitro de la OMC decidió imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos. Para el financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.